...un centro puntero en investigación solar, un centro puntero en nuevas tecnologías para el medio ambiente. Por favor, os invito a que os unáis con nosotros aquí en una conferencia que va a ser muy interesante. Comenzamos inmediatamente. Gracias. ...que tiene varios centros, lo vamos a presentar. La Plataforma Solar de Almería es un centro de investigación aplicada donde el objetivo básico es fomentar la implementación de las tecnologías de concentración solar por conversión fototérmica e implementarlas en el mundo real, en el mercado. Digamos que durante mucho tiempo la actividad en la plataforma ha sido de investigación, de investigación y demostración de proyectos, pero en la actualidad digamos están explotando la implementación de estas plantas, de las plantas solares termolísticas que no son muy visibles todavía, lo serán a corto plazo. Ya empiezan a haber algunas fotos pero hay que ir buscándolas, no están tan presentes como la fotovoltaica o la eólica. De modo que eso está cambiando también la actividad que tenemos en la plataforma. Antes hacíamos una investigación más básica o a medio camino de prototipos, componentes y ahora hacemos una además de diagnóstico de planta acompañando el desarrollo, el despliegue de las plantas comerciales sin olvidar una parte más básica. De modo que dado que ese es el momento, lo que voy a hacer hoy, aunque el título de la charla se llama Plataforma Solar de Almería, voy a contar un poco por qué hacemos esto, cómo funcionan estas tecnologías, qué está ocurriendo y ya en la última parte quizá una introducción, unas fotos de la plataforma y un pequeño vídeo donde se cuenta un poco la actividad que tenemos allí. Tengo como una hora, si quieren alguna pregunta durante la charla pueden interaccionar como vean. Bueno, en principio, el razonamiento de por qué la actividad en cualquiera de las tecnologías renovables, en principio la energía es un recurso necesario, es uno de los planteamientos a corto o medio plazo, qué vamos a hacer cuando se agoten los combustibles fósiles. Digamos que cogiendo, hay muchas maneras de plantearlo, bueno, palabras de Carlos Rubia que es un premio Nobel que ha estado colaborando con nosotros en Ciemat, ahora está también en el INDEA, está relacionado con España, pero sale del CER, que tiene una charla después. Pues, digamos que la visión que comparte con nosotros es, bueno, evidente, no tenemos energía, recursos suficientes para una población de 10.000 a 15.000 millones de personas a corto o medio plazo. De modo que hace falta buscar alternativas de modo rápido. Alternativas siempre con las características que andamos, digamos, poniendo a la hora como adjetivo necesario, sostenible, suficiente, que permita un desarrollo más igualitario, ese tipo de cosas. En principio solo se identifica, Rubia identifica dos tecnologías, quizá ya hay otras, pero dos tecnologías básicas que ya están disponibles. Nuclear y solar. Nuclear eliminando el uso de uranio-235, pero el problema de los residuos y demás. De manera que a corto o medio plazo quizá una fisión con Torio o quizá una fusión, eso que siempre se investiga para un milenio, sea una opción. Pero lo que ahora mismo tenemos disponible ya es la energía solar. La energía solar tiene a nivel de recursos suficiencia para suministrar electricidad, que es la energía primera que ayuda al desarrollo para la humanidad tal como está ahora. Siempre no pretende sustituir a todas de una vez, pero sí que puede jugar un papel importante cada vez más en el menú de opciones energéticas. Y ya está disponible, que es un poco lo que yo quiero dejar idea de que una de estas solares ya está en el mercado, ya está disponible, ya funciona y lo que nos queda por recorrer es hacerla, entre comillas, más rentable y más implementada. En principio ya la solar termoeléctrica está mostrándose un despliegue bastante general, sobre todo en España como pionero, por veremos las razones, pero ya lo teníamos en Estados Unidos. Ahora ya hay un movimiento semejante al que hubo en la eólica hace 15-20 años, donde se empezaron con pequeños proyectos, pequeñas demostraciones, todavía no era rentable, pero ahora ya es una realidad muy visible desde nuestras carreteras en nuestros entornos. La termoeléctrica ya está empezando a ser presente, ya lo vamos a ver. Tiene una ventaja adicional, es que es gestionable. Esto es importante en países desarrollados, es decir, ser gestionable es ajustar la curva de demanda de electricidad a la curva de oferta de la fuente que tenemos. Esta lo permite, lo permite por hibridación, combinando la combustión de combustibles convencionales con el combustible solar y con sistemas de almacenamiento térmico, que es algo que no tienen otras. Por ejemplo, en hidráulica el almacenamiento se hace con bombeo, que es muy caro. En otras, el almacenamiento es porque el propio fósil lo tienes en bidones, entonces ya es un vector energético que se ha almacenado. Aquí puedes hacer almacenamiento térmico, que no tiene una duración infinita, pero lo tienes. Y digamos que una última recomendación es, esto hay que hacerlo desde países desarrollados, porque tenemos ya, aunque tengamos menos problema, es una tecnología que ayudará mucho a la igualdad del desarrollo en países en desarrollo, porque el recurso está, sobre todo en países poco desarrollados, digamos el cinturón solar entre más 30 grados y menos 30, o menos 40, menos 40 grados de latitud, todo el norte de África, zonas desérticas, pero la tecnología en principio está en manos de los países desarrollados, de manera que es a quien les toca el papel. Ahora hay que ver cuál es el modo de rentabilizar esa transferencia tecnológica. Hay ideas grandes de ese tipo como el Desertec, con inversiones de 400.000 millones de euros, que van por esa vía. Invertamos ahora en el desarrollo en zonas desérticas, con tecnología europea, pero que permitamos el desarrollo en zonas. Le voy a contar un poco la idea, en zonas en desarrollo. ¿Qué es la energía solar termoeléctrica de la que voy a hablar? En principio tiene esta visión, digamos que hablamos de una conversión que es, a diferencia de la fotovoltaica, que tiene el efecto fotovoltaico, en principio que puede ser sin concentración o con concentración, nosotros hacemos, es concentrar la radiación directa normal, la componente, solamente la parte cuando miramos directamente al Sol, la concentramos usualmente con espejos de diferente configuración de concentrador, de foco puntual, como estos dos, o de foco lineal, y con esa concentración calentamos fluidos que utilizamos ya luego con un sistema muy convencional de transformación en energía. Es decir, sustituimos el combustible fósil por un combustible solar. En principio, todo lo demás, salvo una pequeña parte de cómo hibridamos o cómo combinamos con almacenamiento térmico, es muy convencional. De manera que también tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que es fácilmente implementable ya en el mercado. El inconveniente es que, dado que está hecho, tampoco hay mucho interés todavía en adaptar turbinas, que son muy caras, en poner a punto, pero poco a poco ya se están adaptando, están convergiendo las dos partes, la parte convencional con la parte que ya es más solar. En principio funcionaríamos entonces en cuatro pasos, radiación directa, siempre trabajaremos solo con la componente directa. La fotovoltaica, por ejemplo, de conseguimiento, tiene la capacidad de utilizar rayos que vienen de radiación difusa, cuando no estás mirando al disco solar. Estas tecnologías solo utilizan la energía que viene directamente mirando al disco solar. Es decir, eso nos obliga a seguir el movimiento aparente del sol en su día, en el movimiento diario. Es decir, que hablaremos siempre de espejos que están dotados de movimiento y es esa parte del coste grande de inversión se debe a esa obligación de seguimiento. Entonces, bueno, utilizamos, concentramos la radiación solar directa con unas ciertas pérdidas, la transferemos a un receptor, una zona de receptor por el cual circula un fluido de trabajo. En principio dentro de tubos que luego llevaremos al circuito termodinámico típico. Aquí también dentro del receptor hay unas pérdidas por transferencia energética, por radiación térmica y demás. Y aquí ya es la parte convencional, el ciclo termodinámico con su parte de calor residual que no utilizamos, o sí, o depende si hacemos cogeneración o demás. Y la posibilidad de utilizar almacenamiento térmico. De manera que es un esquema simple, muy demostrado en muchos prototipos, pero que ya empieza a estar, como digo, en las primeras plantas implementado. Este sería el esquema típico de una planta convencional, la zona de combustión, donde quemamos el quemador, donde quemamos el combustible y calentamos el fluido de trabajo, usualmente un vapor, agua por a presión, por ejemplo 100 bares, 450 grados es típicamente el esquema. Y a partir de aquí, por expansión de ese vapor, obtenemos la electricidad. En una planta solar de concentración, lo que hacemos es sustituir la parte del quemador convencional por un calentamiento solar. Vamos con unas ciertas restricciones en función del fluido de trabajo. Por ejemplo, las típicas utilizan acerte térmico, las que están más implementadas, van a 395 grados. Y necesitamos un intercambiador de calor usualmente, aunque no siempre. Y de aquí ya es la última parte. Y aquí ya tenemos el vapor en condiciones 100 bares de 170 grados y ya es turbinable. Vamos a la turbina y generamos. O podemos meter el calor en la parte baja del ciclo, yéndonos a un ciclo combinado, utilizando una turbina de gas que todavía nos saca gases a 600 grados. Podemos en un intercambiador combinarlos con el calor que viene de la planta solar y hacer un calentamiento combinado para irnos luego a una turbina de vapor y hacer un ciclo combinado de mayor eficiencia. Se pueden conseguir en torno al 60% de eficiencias globales, ¿no? De conversión del recurso en electricidad final, ¿no? Este sería el esquema típico, ¿no? Un esquema auxiliar que está, digamos, sobre todo para zonas desérticas es, bueno, con ese calor residual el esquema sería el mismo, el planta de vapor, pero con el calor residual todavía puedes irte a una desalación. En zonas próximas al mar, digamos, estarías abordando dos de los problemas típicos de países en desarrollo. El problema de la energía y el problema del agua. Digamos, también lo tenemos en España. La costa mediterránea tiene muchos problemas de desalación. Algunos proyectos, también en la plataforma tenemos algunos, van en utilización de ese calor que ya está, no hace falta mucha temperatura, ya es el residuo de 70 a 100 grados para una desalación multiefecto en varios escalones para generar al final una salmuera, pero también un agua limpia, ¿no? Entonces, es una otra de las aplicaciones. Evidentemente, la primera es la más sencilla, siempre es parte de lo más sencillo. ¿Qué pueden hacer las tecnologías solares termoeléctricas? ¿Cuáles son, digamos, su implementación? Pues, de entrada pueden generar electricidad de modo distribuido en zonas donde no hay redes eléctricas o hay redes débiles. De manera que, digamos, con pequeñas unidades, sobre todo los discos Stirling, disco motor, unidades que en torno a 3, entre 3 y 25 kilovatios, te permiten hacer bombeo o hacer suministro de electricidad en horas de sol en una pequeña granja aislada o en zonas, imaginaos, en zonas muy aisladas del norte de África o en zonas muy aisladas de Brasil o otras zonas de Chile. Bueno, con unidades entre el orden de kilovatios, que también se pueden conectar en serie hasta unidades de megavatios. Pero también pueden hacer, y es por donde están empezando, una generación centralizada, sustituyendo el esquema actual de plantas centralizadas, propiedad de las empresas grandes Acciona, etcétera, etcétera, por una planta convencional solar, que con toda la gestión semejante, digamos, porque ella tiene el mantenimiento del bloque potencia semejante. Y aquí estaremos hablando de unidades de plantas de tamaño entre decenas y centenas de megavatios. Y es por donde estamos empezando. En España tenemos plantas de 50 megavatios, tenemos un límite teórico de 50, como si hubiera un límite, pero simplemente es, a nivel de la prima que están pagando, tiene esa limitación. Si no la tuvieran, iríamos a plantas mayores porque el coste de inversión en el bloque potencia es menor en coste específico cuanto más grande es el bloque de potencia. Entonces, por ejemplo, Avengoa está licitando una planta de 280 megavatios, que sería tamaños normales. Estamos hablando de centenas de megavatios. ¿Qué más pueden hacer? Pues generar de modo gestionable, como decíamos, mediante hibridación. Es decir, que cuando tengo sol, utilizo el sol para generar electricidad y cuando no, sería la parte bajo la zona azul, utilizo quemo un gas para cubrir una curva de demanda que sería la curva roja. Eso sería con hibridación o con almacenamiento. Sobre dimensión, lo vamos a ver, mi campo solar, para el exceso de energía conseguida, la almaceno y la utilizo para producir electricidad en horas donde también tengo demanda, como veremos, en picos de por la noche. Otro adjetivo de estas tecnologías es que ya son muy próximas al mercado. Estamos hablando de tecnologías de vidrio, de siderometalurgia, de metales, de motores, de seguimiento, turbinas que ya están. De manera que es normal que tenga, a nivel tecnológico, los retos están en cosas pequeñas. El receptor, cuando es de cindoparabólicos o materiales que aguanten altos flujos solares. Pero el desarrollo tecnológico no es muy grande. O en disco motor, conseguir un motor Stirling que sea durable, que no tenga tanta necesidad de mantenimiento. Los retos tecnológicos no son muy grandes, son mucho menores que la industria del automóvil. De manera que se entiende que a ese nivel tiene que haber una reducción rápida de costes porque está muy próxima a la tecnología que ya tenemos en países desarrollados. También pueden ofrecer soluciones que se adaptan bien a las demandas de los países desarrollados. Es decir, que nosotros tenemos picos de demanda de electricidad, sobre todo por ejemplo, esto es en California del 2000 cuando los apagones en verano, donde tenemos más radiación solar. De manera que sin almacenamiento, sin un costo de inversión muy adicional grande, podríamos cubrir bien con estas tecnologías esa curva de demanda. Se ve mejor a nivel diario. Esta es una curva diaria de demanda de electricidad típica en España. Por ejemplo, en junio del 2005, hoy tenemos dos picos en torno a las 12 y a las 6-7 de la tarde por la noche. Básicamente comida-cena asociando más o menos al uso, digamos, en hogares. En estas situaciones, por ejemplo, en junio teníamos una situación anticiclónica y dentro del menú de las energías la eólica no tenía un suministro. Esta es la curva de suministro de eólica ese mismo día. De manera, situación anticiclónica, no se mueve el aire, no tenemos. Pero tenemos situación anticiclónica, si es cielo limpio, tenemos mucha radiación solar. Esto es una cocina que he hecho yo, pero no es la curva real. Ojalá lo sea en su día. La solar podría suministrar de este tipo y con almacenamiento podríamos cubrir bastante bien estas dos curvas, los dos picos, de mediodía y de por la tarde. De manera que, en ese sentido, la gestionabilidad, que es una característica que pide el gesto de la red, la red eléctrica, la tiene. De manera que es otro camino, otro empuje para la mañana. En ese sentido, y más con el decreto español que limita la hibridación a un porcentaje en torno al 15%, el almacenamiento se convierte en una clave. Necesitamos almacenamiento que nos permita desacoplar lo que es la producción diaria de lo que es la demanda diaria. Es decir, la producción diaria tienes también las zonas, días de nubes o transitorios de nubes. Entonces, el almacenamiento te permite desacoplar esa parte y la hibridación te permite suplementar para hacerlo todavía más suave esa curva de demanda. Y al mismo tiempo, nos permite generar más horas, con lo cual amortizamos mejor las turbinas. De manera que el almacenamiento se convierte en una clave, también una línea de I más D. Nosotros tenemos una línea de I más D en la plataforma de almacenamiento térmico. ¿Cómo funcionaría una planta con almacenamiento? Digamos que en condiciones normales, cuando tengo sol, produzco vapor, si voy a un cicloranking, si no, pues a un congina, y entonces estoy produciendo. Si yo sobredimensiono mi campo solar, ya sea de receptor central, ya sea de centro parabólico, ese calor residual lo puedo llevar al almacenamiento de lo que decíamos, de manera que yo estoy generando electricidad también durante la noche. O sea, tendría producción de energía solar nocturna. Una cosa que parece contradictoria, pero en realidad es así. También es verdad que producción de energía solar, el petróleo es energía solar almacenada. Entonces, si nos ponemos con el lenguaje, hay muchas variantes. En realidad, tendríamos energía solar por la noche y tendríamos capacidad, digamos, de generación en base. De manera que, bueno, podríamos decir dónde está el problema de la energía. Muchos problemas se han puesto. El coste de la energía es barato, la gestionabilidad tampoco lo tenemos. Todavía tenemos, sí que hay problema de energía, está en la inversión. Lo veremos. Digamos, a nivel de almacenamiento, para que tengamos una idea, se están utilizando diferentes almacenamientos. Casi siempre es de modo calor sensible y a nivel de calor sensible, es decir, por incremento de temperatura de algún material, ya sea en agua, donde tendríamos comparativamente cuántos kilojulios o kilovatios hora tenemos por cada metro cúbico, en agua es poco, pero si vamos, por ejemplo, a lechos de rocas, que podemos calentarlos, lo estamos haciendo a 750 grados en algunos experimentos, tendríamos de entorno a 100 kilovatios hora por metro cúbico. Podemos ir a esas áreas fundidas. Los nitratos, los téticos de nitratos pueden almacenar hasta siete veces más que esas rocas o irnos a otro modo de almacenamiento que serían los propios combustibles. Digamos que si vamos, por ejemplo, a hidrógeno líquido, pues tendríamos 2.300 kilovatios hora por metro cúbico, que es muchísimas veces más. Es aquello de almacenamos en vectores energéticos que yo pueda transportar. Eso sería el mañana. Digamos que la visión sería, ahora mismo, la preocupación inicial es afinemos mucho las tecnologías que funcionen, que funcionen de modo económico los componentes, reduzcamos costes y hagamos, bueno, quizá están hablando de temas de utilización de energía solar concentrada en procesos industriales, pues yo que sé, se ha utilizado para generar vapor en algunas lecheras o en otros sitios, pero a medio plazo o a medio largo plazo podremos utilizar estas tecnologías para generar combustibles. Ya hay experimentos que nos hacen funcionar. Otra cosa es que no son rentables aún. Estamos muy lejos de rentabilidad. ¿Qué más ofrecen estas tecnologías? Ofrecen puestos de trabajo, no muchos, no muy intensivos, pero es bastante significativo mencionar. Por cada megavatio instalado, es un puesto permanente. Se están instalando de aquí al 2013 2.500 megavatios. En España, solo en España. En el mundo en torno a 10.000. No son muchos puestos de trabajo, son de en torno a 2.500, 10.000 puestos de trabajo según veamos en España o en el mundo. Pero durante la construcción, en torno a dos años, por cada megavatio se necesitan en torno a 10 puestos de trabajo. Con mucho, digamos, de tipo local. Es decir, hay obra civil, hay mantenimiento, hay instalación in situ. Es algo de industria convencional y algo más tecnológico en el nivel de turbinas. Es decir, también implica fabricación. Aquí hablamos por una planta de 100 megavatios en torno a 40.000 toneladas de acero, en torno a 50.000 toneladas de hormigón, 11.000 toneladas de vidrio, compuestos de trabajo muy de uso local. De manera que sí que la implementación ayuda al desarrollo local allá donde vayan. Otra parte son venta de tecnológica. La compra de equipos es fundamental también aquí. Es decir, hay parte que ya están licenciadas, digamos que tienen derechos. Por ejemplo, los receptores, hay tecnologías, algunas tecnologías son de países del norte, no son de la zona donde hay recursos. Hay tecnologías que tienen patentes alemanas, israelitas, hay algunas. También España tiene ahora muchas patentes, dado que se está desplegando aquí muy rápido. Esto es algo muy de las tecnologías. Parte de una de las complejas es la unión vidrio-metal para mantener vacío en los receptores sintoparabólicos. Ese tipo de trabajos que ofrecen, por supuesto, algo más de ingeniería en la sala de control para maximizar la producción de electricidad a lo largo del año. ¿Cuáles son los emplazamientos adecuados para estas tecnologías? Básicamente donde hay recurso. Cuanto más recurso, mejor. ¿Cuál es el límite? Una regla de Gordo es, pongámonos por encima de 5 kilovatios hora metro cuadrado día o 1.825 kilovatios hora metro cuadrado año. ¿Cuánto tenemos en España? Pues donde se están poniendo las plantas españolas tenemos en torno a 2.000, 2.200, 1.800. Esto cambia cada año, más o menos un 10%. Además de que es una de las incertidumbres. Igual que ya pasó en Eólica, donde la evaluación del recurso ha sido complejo y ha tenido que haber campaña de monitorización y una cierta incertidumbre a la hora de poner el emplazamiento. Aquí tenemos algo, es más suave, el emplazamiento solar es más fácil utilizar cosas como imágenes de satélite con una serie de modelos por capas, digamos, quitando la transmitancia atmosférica debido a no sé qué, debido a CO2, etcétera, etcétera. Bueno, modelos que te permiten estimar y generar este tipo de mapas, estimar la radiación directa global y luego pasar a directa normal. Global horizontal y directa normal. Pero con una incertidumbre más o menos 10% sería este el entorno de los recursos, aunque luego se verifican con las medidas en tierra. Y como digo, tendríamos entre 1800 y 2200 en el norte del Mediterráneo y entre 2000 y 2600 en el norte de África, en el sur del Mediterráneo. De manera que la misma tecnología implementada en el, digamos, 200-500 kilómetros más abajo, tienes un 20% más de producción de electricidad al tener un 20% más de recursos. Tienes otra de las razones por qué bajar a poner las tecnologías en el norte de África, que es una de las ideas, ¿no? También otras consideraciones, es decir, a la hora de buscar emplazamientos necesitamos que haya otros recursos. Y algo que van hibridados es que tengamos acceso a carreteras, redes de gas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en principio lo que hablábamos de un 20% más de recursos implica un 20% más de productividad. A nivel mundial hay zonas preferentes de implementación de esta tecnología, lo que llaman el MENA, los países del Medio Este y el Norte de África, que serían toda esta zona, que es donde realmente sí que hay iniciativas. Ellos mismos tienen petróleo, pero ya hay inversiones, por ejemplo, Abu Dhabi ha montado toda una infraestructura para investigar en renovables, sobre todo en concentración solar, quieren hacer su propia tecnología, ahora han contratado con empresas que ya lo tienen, el MIT americano, con el DLR alemán, también parte con nosotros, con empresas españolas como Sener, han hecho acuerdos para tener su propio desarrollo tecnológico en Abu Dhabi, por ejemplo, que es un emirato que está invirtiendo muchísimo en esto, pero también en otros, en Qatar. También en otros países, en Argelia, Marruecos, Egipto, están poniendo plantas de concentración solar. Y todavía pequeñas plantas, 30 megavatios, pero están con programas ambiciosos. También es verdad que todavía los costes altos de inversión les quedan un poco grandes a su nivel de escala económica. Aunque no sea tan grande, pero sí, como tiene que ser casi el dinero que te sobra y no sobra eso, pues bueno, ahí está. Otras zonas de implementación, el oeste de toda América, en realidad, sobre todo de Estados Unidos, la parte norte de México, es donde se están implementando estas plantas. Hasta el año 2004 había 354 megavatios instalados en esta zona, en el sur de California, las plantas Xex, que era la única zona que tenía. Ahí tienen en torno a 2.800 kilovatios al metro cuadrado año, es decir, un 30%, 40% más que nosotros, por ejemplo, en Sevilla. ¿Qué opciones tecnológicas tenemos? Básicamente, las que han ganado, se han probado todo tipo de cosas en centros como la plataforma de Almería. Es un buen escaparate para ver cómo concentrar la radiación solar en todo tipo de sistemas. En una sola concentración, en dos, con reconcentración, con sistema de disco, con cilindro parabólico, con Fresnel. Tenemos una, somos la instalación más completa a nivel de variedad. Pero ahora en el mercado, las que han ganado, las tecnologías que están implementando, casi todas es de tecnología de cilindro parabólico, con un receptor lineal, sobre todo porque el riesgo tecnológico es el menor, no porque tenga la mayor eficiencia. Se consigue cuando es de foco puntual, tipo receptor central o de disco, Stirling, pero esta es la que menos riesgo tiene. Y como opción, debido a que es muy bajo el coste, esta es una variante de los cilindros parabólicos, de los canales parabólicos, donde el concentrador se ha proyectado de modo Fresnel sobre un plano, de manera que tiene menos sombras y aprovechas mejor el terreno. Estas son las tecnologías básicas, vistas en imágenes reales, pues sería, esto es un campo solar, normalmente azul por reflejos del cielo, pero tienes el concentrador, es este tubo por aquí, donde circula el fluido de trabajo. Ahora mismo casi todas llevan un acerite térmico, que lo calentamos hasta en torno a 400 grados. El concentrador, que es siempre la forma de la parábola, es decir, un invento de hace 2000 años, que tiene, para los que hacen astronomía, la virtud de concentrar unos paralelos sobre un punto. Bueno, pues no hay más ciencia en esto, se trata de hacer la óptica lo mejor posible, a nivel comportamiento óptico, coste. Tampoco nos vamos a ir a, como irían los astrónomos, que van a una calidad enorme. Nosotros siempre que sea la más calidad, pero a un coste que no me suponga ir a un procedimiento de fabricación muy sofisticado. Ese fluido es el que llevo luego al bloque de potencia, normalmente en el centro de la planta. Para que os hagáis una idea, la longitud de tubo por el que hacemos circular el circuito, si no lleva almacenamiento una planta de 50 megavatios son 50 kilómetros de tubo. Es decir, tenemos 50 kilómetros de tubo de en torno a 7 centímetros por el que hacemos circular el aceite hasta llevarlo ya a la zona de intercambiador y la turbina. Si lleva almacenamiento, como hemos visto, que podemos hasta duplicar el tamaño del campo, pues serían 100 kilómetros de tubo. Este es el esquema, un poco resumiendo las virtudes que tiene el centro parabólicos, podemos calentar hasta 500 grados con estas concentraciones entre 20 y 80 veces la radiación directa. Es el número de veces que concentramos la radiación solar directa. Depende un poco de lo que consideremos la definición de concentración y demás, pero estamos ahí, también la calidad óptica. Se suelen conectar a ciclos de vapor, o integrarlo en ciclos combinados en la parte baja, el esquema que veíamos antes. Las eficiencias anuales medias estarían en torno, cómo están yendo las plantas, están en torno a 12-15%, que es como están haciendo las solicitudes de préstamos para el negocio. Para que hagáis una comparativa con fotovoltaica, estaría en torno del mismo orden. La fotovoltaica, depende de cómo definas la eficiencia, estaría en torno al 12-12%, 8-12%, depende si es de silicio amorfo, si es de silicio cristalino, policristalino, etc. Estamos en el orden. Sin embargo, el coste de inversión hasta ahora era más barato aquí. La fotovoltaica se ha desplegado muy rápidamente y está bajando los costes muy rápido. Entonces, tenemos que espabilar los que trabajamos en esto y no queremos quedarnos simplemente con un interruptus. No hemos podido llegar al mercado antes. Está en el mercado, pero todavía no está con ese grado de despliegue como la fotovoltaica. Los factores de capacidad es algo que sí que tiene resuelto. Digamos, factor de capacidad sería el número de horas que yo puedo producir de todas las del año, de las 8.760 horas que tiene el año. ¿Cuántas horas puedo producir a carga nominal? Pues puedo producir hasta el 50% si utilizo almacenamiento. La fotovoltaica no. La fotovoltaica puede producir en torno, digamos que podemos producir hasta 4.000 horas o 3.500 sin ningún problema, 4.000 horas. La fotovoltaica puede producir en torno a 1.600, 2.000 horas al año, lo que sería su potencia pico. Entonces, en ese sentido, es una ventaja, nos hace más gestionables. Si vamos a la tecnología de receta central, lo veremos, podemos ir a factor de capacidad del 70% de las horas del año. Cuanto mayor temperatura, mejor. ¿Y cómo está ahora mismo la foto? Resumiendo, tenemos ahora mismo ya instalado el recinto parabólico, conectados a Red en el mundo, 560 megavatios, pero ahora mismo no, a final de 2009. Ahora mismo ya estamos en torno a los 800 megavatios, pero a final de este año tendremos como 1,2 gigavatios instalados. Esto ya está en explosión. Otra cosa es que sabemos que va a explotar hasta 2013, no sabemos si de 2013 en adelante va a seguir. Va a depender del apoyo institucional, que es un poco de lo que depende de cómo sea la nueva prima, que sobre todo a nivel español, cómo va a salir la prima siguiente o cuál va a ser la regulación de apoyo. Fotos de este tipo de plantas en construcción, andasol ya funcionando, bloque de potencia aérea. Aquí esta es la primera. Lo que aporta andasol respecto a las que había en Estados Unidos es que ha añadido una complejidad para ser gestionable, que es el almacenamiento. La noticia es que está funcionando bien. Es decir, que también es bueno que todas estas tecnologías demuestren, sobre todo, que quiten los miedos. El por qué se elige el dinero. Hablamos de inversiones en torno a 200, 300 millones de euros. El dinero es muy temeroso. Quiere el riesgo, pero solo cuando es poco y cuando especula, cuando tiene mucho, cuando es el dinero que sobra. Cuando es dinero que cuesta conseguir o que opta casi siempre por las tecnologías que tienen menos riesgo siempre que el negocio esté garantizado. Entonces, una de las cosas que ha añadido como riesgo aquí es el almacenamiento y era obligado porque no permitían, digamos, una utilización de recursos fósiles más allá del 15% y está funcionando bien. Digamos que este sería el esquema sin almacenamiento y lo que aporta con almacenamiento es un circuito adicional. En principio teníamos ya una complejidad de un circuito, teníamos dos circuitos, uno de aceite y uno de vapor y ahora estamos funcionando en Andasol, por ejemplo, Estresol, todos ellos con ingeniería española. Esto lleva el grupo Sener con ACS Cobra. Pues ya añade un tercer circuito y la combinación de los tres está maximizando bien adecuadamente la producción de electricidad anual. Las experiencias, digamos, las lecciones aprendidas de las que partíamos, ahora ya es muy difícil a los centros de investigación coger lecciones aprendidas de las empresas porque se las están quedando, porque eso es negocio, lo que tú aprendes te sirve para licitar. Entonces, las lecciones aprendidas que yo puedo contar ahora son de algunas partes y algunas que están publicadas en la literatura y otras que tenemos nosotros que algunas tampoco ya podemos contar. Pero así de modo genérico es, bueno, pues, se han reducido mucho los costes de operación y mantenimiento en planta. Se sabe cómo hacer eso para reducir esos costes de operación y mantenimiento. Se tienen también algunas a nivel de componentes cuáles funcionan mejor, cómo hacer mantenimiento, lecciones de materiales y demás. Se ha conseguido producir, digamos, maximizar o crecer. Esto ya es de los americanos, está muy viejo, pero aumentar el número de horas de producción anual. Es decir, que por la misma planta, si tú vendes más electricidad, evidentemente tienes más negocio. Tus socios están muy contentos porque ganan más. ¿Cómo hacer para reducir los costes o mejorar? Pues, en principio, las tendencias básicas es reducir el coste de material, reducir los kilos de material, aligerando las estructuras de diferente modo, siendo creativo en ese tipo, haciendo las más baratas, utilizando diseños de ingeniería mecánica, incluso trayendo, asociando ideas de la industria del automóvil, chapas impresas para hacer esos soportes de la estructura del paraboloide, de la parábola, utilizando vidrios templados, que permiten mayor resistencia frente a vibraciones, no se rompen, y además te permite hacerlo más fino, con lo cual tiene más reflectividad, tiene ventajas. Simplificando los esquemas, del esquema con dos circuitos, se está trabajando en circuito único. Esto es una iniciativa de la plataforma solar de Almería, que ha sido apoyada por Iberdrola, etc. Y ya va a haber una pequeña planta de generación directa de vapor en cilindro parabólico. Hay generación directa de vapor en el receptor central, pero esta planta va a haber una planta de 3 megavatios en la zona de Puerto Llano. Entonces, bueno, esto ya directamente en el tubo, en vez de meter el aceite, meto el baguá y luego la voy calentando hasta la pongo en condiciones turbinables, 100 bares, 400 grados. Ya funciona, lo hemos estado ensayando durante varios años, no sé, eso es Eduardo quien lo lleva, pero somos de un orden de 3 o 4 años de datos, sin apenas problemas, ya se han resuelto problemas del tipo de filtros y otras cosas, pero ya está en condición comercial y ahí estamos. ¿Cómo seguir reduciendo costes? Pues resolviendo el tema del almacenamiento, sobre todo para haciendo parabólicos, utilizando hormigón, digamos, el calor, es un problema almacenar el calor cuando trabajas con vapor, utilizando la alineación térmica de hormigón, es una opción, material de cambio de fase en la zona de aquello turbino, es decir, ¿qué material de cambio de fase tengo que cambien la fase en torno a los 350 grados? ¿Y cómo operar en carga o descarga continua en ese punto de cambio de fase? Eso es lo que se investiga ahora en IMASD, eso es lo que estamos haciendo, estos son prototipos, una opción que se considera casi una innovación, es, bueno, vamos a hacer, si es barato, trabajar con sistemas fresnel, que sí, en principio, está dando más problemas de lo que creíamos porque cada uno de estos sistemas tiene que estar moviéndose con el seguimiento, independientemente, y concentrar aquí y al mismo tiempo conseguir lo turbinable. Eso es lo que tenemos en Almería, el vapor, por supuesto, se puede sacar de muchas maneras también con sol, también de una olla, pero bueno, también de aquí. Esta es la tecnología en la que yo trabajo, el receptor central, en principio, esta es la imagen que va a tener la planta gemasolar, pero multiplicada por varias veces, en torno a 10 veces. Es un campo de helióstatos, cada uno de ellos con movimiento en dos ejes, es decir, que hace seguimiento solar en altura y acimut. Esa radiación la concentra en la zona del receptor, que es un panel de tubos, normalmente, si es una parte circular, rodea la parte alta de la torre, y desde aquí ya se baja al bloque de potencia o bien directamente se lleva a un tanque caliente y entre medias del tanque caliente y del tanque frío se pone la turbina o según sea el sistema. En principio, esto va con salas fundidas de nitrato sódico y potásico, sería esta zona. Pero los componentes básicos son estos, receptor, donde lleva parte del desarrollo tecnológico, campo de helióstatos, donde el desarrollo tecnológico está en reducir el coste de los motores, sistema de almacenamiento, donde está bastante bien resuelto según la tecnología de fluido que haya escogido y luego el bloque de potencia, que en principio es muy convencional lo que tenemos. ¿Cómo está la tecnología? Digamos que hay muchos precedentes a nivel prototipo. Aquí trabajamos en temperaturas, podemos calentar sin ningún problema temperaturas de más de 2.000 grados, pero el problema de los materiales hace que las limitaciones estén en torno a 1.000 grados, es lo que hemos ensayado para calentar aire. Las plantas de abengoa están trabajando a vapor saturado, van a 250 grados, podrían ir a más, simplemente cambiando el caudal, pero no pueden ir a más por el material elegido. Entonces van trabajando entre 250 y 1.100 grados. Las concentraciones son entre 300 y 1.000 veces la radiación solar directa, es decir, que estamos concentrando mucho más. Digamos que si para la misma temperatura de trabajo yo meto más energía, las pérdidas son las mismas para la temperatura, estoy consiguiendo mayores rendimientos, de manera que estas tecnologías que van a mayor concentración tienen mayor potencial de ser la siguiente generación cuando tienes que meter algo que sea más eficiente. De todas maneras, tenemos siempre la discusión como lo de los vídeos, VHS o beta, es más eficiente o es más preciso el beta, pero se metió primero el VHS. Ha pasado igual, siendo parabólico, es menos eficiente, pero ha entrado primero por menor riesgo. Veremos qué sitio queda las torres, se está apostando mucho a nivel en receptor central en Estados Unidos, en España tenemos apenas 67 megavatios, en Estados Unidos sí que hay proyectos en torno a un gigavatio. Como trabajo en ello, yo tengo que decir que esto es el futuro y en eso estamos. Aquí las eficiencias están en torno al 12 o 16% y los factores de capacidad son mayores. Son en torno a 65 o 70% de la planta Gema Solar que va con soles fundidas, digamos que está diseñada para tener hasta 70% de las horas del año produciendo a carga nominal. Es bastante gestionable. Bien, fotos los precedentes eran plantas de demostración con aquello del susto de la crisis del petróleo de los 74. Se hicieron muchas plantas de demostración para ver que éramos capaces de tener otras alternativas. Algunas de ellas están desmanteladas. En la Unión Soviética se desmanteló, en Italia también, en Japón también. Esta no, esta se ha vuelto a poner en funcionamiento. Esta está en los Pirineos franceses, es la de Odeyo. En Sandía está utilizándose como centro de I más D para ensayo de componentes, receptores y materiales. Esta es una de las nuestras. Nosotros tenemos dos en Almería, la CESA. En Israel también la utilizan para ensayo de materiales, verificar que las tecnologías funcionan. Estas dos versiones de la planta americana de Bairstop, de los 10.000 heliostatos, perdón, de los 10 megavatios con 2.000 y pico heliostatos de 40 metros cada uno. La tecnología de componentes está bastante desarrollada. Esto ya está un poco obsoleto. Ya no sabemos cuánto cuesta un heliostato. Cada empresa se fabrica su propio heliostato porque es donde el 50% de la inversión de la planta es en el campo solar. De manera que si tú reduces los costes allí tienes una buena tajada del negocio. Si tuviéramos que pedir una oferta, por ejemplo, a Bengoa que ha hecho dos plantas, pues en principio en el 2005 nos decían en torno a 200 euros. No sabemos cuántos son realmente pero estaban ahí. 200 euros por metro cuadrado de espejo instalado. Es decir, ya con su motor, con su emplazamiento, ya canteado, conformado, curvado. Porque cada heliostato está curvado según un segmento de parabolo y en realidad se hace como un casquete esférico en función de la posición del heliostato en el campo en la distancia focada al receptor. Y como digo, por la parte de atrás tiene dos motores. De manera que se han probado muchas variaciones del heliostato y durante un tiempo la tendencia era cuanto más grande mejor por aquello de que el coste específico del motor era adecuado. Pero luego ha entrado, por ejemplo, Google ha invertido en una planta e-solar y entonces han dicho no, no, cuanto más modular mejor. Entonces han ido el estato de un metro y han dicho vamos a hacer un acuerdo con gente que sabe cómo mover las cosas rápidamente, gente de empresoras que han diseñado el mecanismo de seguimiento para el estato. El estato tiene que ser preciso siguiendo al sol y para que no se mueva mucho y ser rígido. Pero lo tienen resuelto. Hay una pequeña planta ya de 5 megavatios de e-solar instalada y funcionando con la versión de ya no es el paradigma cuanto más grande mejor sino quizá cuanto más modular mejor. A lo mejor en su día vamos al Ikea y nos llevamos el kit y montamos una plantita en casa con una torre que se montan dos cachos y tienes tú. Pero sí, esa es la idea. Realmente, y están, veremos quién gana. Veremos quién gana. Esta es la idea de e-solar. Este es el que está conectado un metro cuadrado y ya en kit tú te montas tu sistema y bueno, no hace falta tanta cimentación, no hay tanta carga de viento, etc. Tienes ventaja y tiene inconvenientes. Es decir, ¿cómo actúo yo eso que se mueva? Si tengo entre 10 y 100 veces más cosas móviles que en una planta grande. Entonces, bueno, veremos, como todos, habrá que verlo. El fondo es excitante ver qué va a pasar. Nosotros estamos contribuyendo en caracterizar prototipos. Nos llevan prototipos a la plataforma y nosotros decimos cuál es la calidad óptica, virtudes que tiene, qué si es suficientemente rígido y demás. Pero tampoco tenemos capacidad de evaluar tanto. Va mucho más rápido de lo que nosotros somos capaces de hacer. Esta es la misma idea de modularidad. La ha cogido la gente que promovió las plantas americanas de luz, pues ahora han montado la planta luz 2 o bright source y entonces han montado una primera planta prototipo en Israel que luego quieren hacer una planta de 400 megavatios en Estados Unidos con el estratos de 7 metros cuadrados, no muy grande. Los otros son de 120 metros cuadrados, no sé si lo había dicho. Es decir, mucho más que los pisos normales que querríamos tener la mayoría. En principio, la tecnología receptor va asociada al tipo de fluido de trabajo se trabajan con fluido y básicamente los ganadores son agua o vapor, como era normal, porque casi se parece a una cámara de combustión normal de una planta convencional. Sales fundidas como una opción dado que el mismo fluido que yo caliento en el receptor es el que puedo utilizar para almacenamiento, me quito un intercambiador, es uno de los elegidos y uno en el que trabajamos nosotros es una apuesta personal dentro de, bueno, una apuesta de Ciemat y personalidad, que el aire atmosférico sea una opción tecnológica que lo ha sido en el pasado ha sido desatendido por los costes, pero queremos tener claves de cómo reducir esos costes. Es una apuesta para los próximos años y ahí estamos metiendo horas de I más D para hacer ese desarrollo. También el aire te permite ir a mayores temperaturas, aquello de mayores temperaturas y mayores concentraciones tiene la promesa de mayores rendimientos, siempre que los costes, al dividir por los costes no nos haga alejarnos de la rentabilidad. Las soluciones de almacenamiento dependen del fluido de trabajo, para sales fundidas está muy bien resuelto, es el ganador, por eso plantas como las de cilindro parabólicos que trabajan con aceite no están almacenando el aceite, están almacenando en sales fundidas de nitrato. No tienen problemas medioambientales, si se pierde, si se cae, esto al final es la misma sale de nitrato que se utiliza en los abonos, es decir que lo que te puede pasar es que te crezca mejor la vegetación alrededor del derrame. En agua de vapor está por resolver, como decía, hay investigación en utilizar la inercia térmica del calor específico de materiales muy baratos, tipo hormigón. De momento las plantas que se tienen en agua de vapor se están almacenando en tanques de vapor a presión. Con estos tanques por una planta de 10 megavatios almacenan para media hora de un transitorio falta de sol de media hora. Si tengo más pues tengo que bajar la planta, bajar el régimen o parar la planta. Entonces funcionan como un tanque a presión que puede ser una bomba, realmente a 100 bares o esta trabaja a 40 bares pero si vamos a 100 bares pues tenemos un vapor a presión enorme, un tanque a 100 bares que no deja ser complicado tener allí al lado de la planta. Si trabajamos con aire y trabajamos con lechos empaquetados tipo un lecho de rocas que utilizaríamos algo con alto calor específico tipo aluminas pero podrían ser pues piedras normales. Estamos verificando cuál es y qué mejor relación calidad-coste o sea, prestaciones-coste tiene. Nosotros tenemos una línea y más de en ese tema. Esquemas típicos de plantas como la de Bengoa 40 bares 250 grados que puede generar directamente el vapor o puede utilizar una parte al almacenamiento para luego generar cuando lo tenga transitorios. Fotos de las plantas funcionando. Aquí tenemos dos plantas la PS10 de 11 megavatios la PS20 de 20 megavatios. Esto concentra sobre el receptor aquí estaríamos un solo heliostato de esta mancha aquí estaríamos metiendo 650 manchas como esta en la zona del receptor que tiene 12 por 12 metros cuadrados aquí son 16 por 16 me parece y tenemos 1200 heliostatos están metiendo 1200 manchas de ese tipo en el receptor es decir tenemos flujos entre 300 y 500 soles o 500 kilovatios metro cuadrado cuando tienes un sol de un kilovatio metro cuadrado esquemas de la planta está ya hasta el solito la planta gemasolar con sales fundidas en principio por dar orden de magnitud aquí tendríamos áreas de en torno a 264.000 metros cuadrados de espejo es un negocio para cristalería que ya no es ya es bueno las empresas que venden espejos el número de estados en torno a 2700 y el coste de inversión lo voy a contar luego en principio bueno poco más resaltes esta planta digamos esa tecnología tenía patentes americanas pero cuando se fue a construir la planta con un pequeño apoyo de la Unión Europea no había quien lo ofertara entonces empresas españolas Sener primero Gersa luego Sener con el apoyo de Ciemad y digamos abordaron la parte que tenía patentes la parte del receptor después de la campaña de ensayo que tuvimos allí pues el receptor se consideró ya en condiciones de implementar en la planta y es el que se ha llevado a la planta gemasolar que luego enseñaré fotos la última tecnología que se le haré o la penúltima es la de Disco Stirling donde es más sencilla superficies de un paraboloide en torno a 40 100 metros el más grande tiene 500 metros cuadrados pero ya es una bestialidad concentran sobre la zona del receptor aquí sería por el cual en donde tengo yo un gas un gas helio o hidrógeno hidrógeno te permite por mayor calor específico subir bastante la eficiencia y a una presión en torno a 100 o 200 o 50 o 300 bares es decir que es un parte del problema es que no se me fugue el gas en este motor está colocado aquí tengo la parte del ciclo Stirling donde tengo el rechazo de calor con un ventilador pero de aquí ya salgo con un cable ya estoy generando electricidad de un modo proporcional si tengo más radiación más electricidad este sería un competidor a la fotovoltaica cuando tengo sol produzco electricidad de un modo más eficiente las eficiencias aquí estarían en torno al 30% de pico demostrado y anuales en torno a 22 24% más del doble de la fotovoltaica que tenemos ahora quizá la del futuro con concentración estará en el orden de en principio todavía dado que hay muy pocas unidades se ha desarrollado muy poco tiene una curva de aprendizaje muy pequeña pues es todavía la tecnología de concentración solar o solar termonística más cara pero en principio es la que mayor potencial de reducción de costes tiene dado que es la más eficiente y también de alguna manera la que más justicia social puede hacer es decir que esta es implementable en países en desarrollo de modo muy fácil a mi me parece que es algo todos estamos esperando que estos planes que tiene en Estados Unidos del acuerdo que tiene entre uno de los dos fabricantes de motores Stirling ahora mismo la SEX americana tiene un acuerdo con la San Diego de hacer una planta de 500 megavatios y otra de 300 acordados con otra eléctrica eso implicaría un desarrollo de entre 20.000 y 50.000 discos pues que tiene que ser obligatoriamente una reducción implicar una reducción de costes estamos expectantes que ocurra realmente aunque trabajemos en la tecnología en principio yo creo que he mencionado aquí el problema también es el almacenamiento aquí la solución de almacenamiento es igual que en forma autovoltaica básicamente baterías baterías que no es una buena solución es carísimo el kilovatio almacenado en principio la noticia buena es que ya hay un desarrollo de bajo mantenimiento de infinia al menos eso dicen que durante 10 años tiene un mantenimiento no necesita mantenimiento esta gente son americanos y han trabajado en motores para tecnología aeroespacial entonces de alguna manera sí que vienen ya con una cierta credibilidad y han fomentado una pequeña planta creo que la tengo más adelante en Castilla-La Mancha con discos de este tipo donde en principio veremos si después de esa planta 400 discos sí que veremos si los costes se han reducido y a cuánto ofertan todavía no te dan datos cuando se lo piden han hecho su propio desarrollo propio y ya veremos si tuviéramos si tuviéramos que comparar las tecnologías las podríamos comparar de muy diverso modo a nivel de cuánto es el nivel de concentraciones entre parabólicos entre 30 y 75 receptor central entre 100 si no quiero concentrar mucho y 1500 soles y en disco Stirling podría entre 1000 y 3000 soles a nivel de podría hacerlo esto quizá está un poco solito quizá lo que vale la pena resaltar es que a nivel mercado el riesgo tecnológico se considera bajo aquí y es lo que explica que más del 95% de las plantas que se están construyendo en el mundo sean de este tipo sabiendo que las eficiencias son menores es el riesgo el que es determinante de esta elección ¿cuánto está costando? bueno lo voy a contar después los costes quizá esto está variando mucho pero vamos lo voy a contar un poco después en principio si hicieramos la proyección a nivel mundial lo que se prevé es un alto desarrollo de canales parabólicos manteniendo Europa donde Europa dentro de Europa y casi a nivel mundial es España donde está ocurriendo casi toda la implementación de este tipo de tecnologías pues sería en cilindro parabólicos una previsión en torno hasta el 2014 o 2015 de en torno a 9 gigavatios instalados de receptor central nosotros tenemos poca instalación sería aquí y en Estados Unidos hay muchas plantas muchos proyectos también es verdad que no lo vimos firmar la primera firma del proyecto donde tú ya licitas oye la eléctrica te voy a comprar electricidad hasta que tú consigues el dinero de verdad para invertir está en diferentes fases de desarrollo entonces las realidades no son realidades hasta que se conecta red pero bueno en principio hay mucho movimiento en el tema y estaríamos en torno a los 3 gigavatios casi de receptor central es decir que todavía hay excusas para que me sigan pagando sueldo es decir si podemos llegar a meter alguna innovación en el mercado dentro de unos años en disco stealing casi todo ocurre en Estados Unidos aquí falta la porque esta gráfica es de hace dos años falta la pequeña planta de infinia bueno con motores de infinia en Castilla-La Mancha que ya estaría aquí y con tecnologías que son híbrida de meter el calor solar pero también en el cinto parabólico en ciclo combinado pues estaría por ahí en Fresnel hay menos menos iniciativas pero también hay y de ahí durante un tiempo se consideró que las chimeneas solares eran tecnologías yo prefiero no hablar de ello yo creo que no lo son de concentración solar termolística es como mover el viento forzado calentando sobre una zona no hay concentración en espejos simplemente es bueno algo que tiene un interés más político que otra cosa quizá ¿qué más pueden hacer estas tecnologías? de alguna manera digamos que casi es un poco proselitismo pero va lo que está detrás de la idea de Club de Roma o del Desert Tech el 90% de la electricidad mundial podría ser suministrado en zonas próximas a los desiertos ¿qué pasaría con eso? digamos que a menos de 3.000 kilómetros de los desiertos donde hay mucho recurso solar podemos mandar electricidad con una pérdida en el no más del 10% en alto voltaje es decir que 3.000 kilómetros a 800 kilovoltios implica una pérdida de electricidad del 10% en zonas donde tengo mucho más del 30% de recurso solar de manera que es la idea que está detrás de diferentes ideas bueno para que hagas una idea toda la demanda de Europa de electricidad se podría suministrar con un cuadrado de 300 por 300 kilómetros de esta tecnología es decir que evidentemente 300 kilómetros es una pasada imagínate con el coche hasta que los recorres pero 300 por 300 kilómetros de solar termoeléctrica de esa planta tendrías para toda la electricidad que consume Europa la Europa de los 25 para dar una idea del tamaño de recurso tecnológico ya es decir convertido en tecnología demanda detrás de esto es decir bueno podríamos ser posible implementarla en el norte de África el potencial técnico de un país como Argelia a nivel de recursos y a nivel de sitios y desplazamientos potenciales es unas 50 veces la demanda actual de toda Europa como digo es un paradigma a seguir es decir por qué no implementarlo allí y que está digamos esta firma que ha habido de la iniciativa de Certec 400 mil millones de euros bueno hagámoslo así hagámoslo así hagámos más tupidas las redes de distribución del norte de África a Europa yo creo que en principio no solo con Solar Solar es una de ellas pongamos plantas allí y llevamos vía redes de comunicación ya sea eléctrica o ya sea conductos hacia el resto esta es la idea que digo que en principio probablemente tenga tirón ahora mismo está a nivel de iniciativa y declaración de intereses los estados están cada vez empieza como todo empieza a entrar en las agendas pero todavía no entran realmente en los bancos que es donde tiene que entrar en principio está allí digamos cuál es el desarrollo comercial hace 7 años estábamos haciendo investigación de laboratorio es decir la plataforma servía para enseñar que funcionaba pero no había lo que llamábamos mundo real iban las empresas a ver que funcionaba una visita iba el príncipe iba el ministro de turno el consejero muy bien todo funciona pero no hay dinero para hacerlo mundo real ahora ya no es así ahora hay dinero ahora aparecen las noticias y digamos de mucha por qué un poco las razones sobre todo porque ha habido un real decreto de apoyo a estas tecnologías es decir un real decreto que empezó en el 2004 que daba 23 céntimos de euro por kilovatio hora y ahora está en torno a 27 céntimos de euro más el pool es decir que están vendiéndose la electricidad en torno a 30 céntimos de euro los que han entrado en pre-registro ahora mismo entonces ya hay negocio ya salen las cuentas esta tecnología es más barata que la fotovoltaica claramente con esto hay margen con lo cual si hay margen hay dinero donde hay dinero evidentemente hay noticia y ahí está en las preces ¿qué más cosas teníamos para que haya ocurrido en España? sobre todo el decreto también aquí haciendo un poquito de autobombo es decir el que estuviera hablando abierta a la plataforma de Almería y que permitiera ver que eso funcionaba que lo ha enseñado durante desde el año 85 ha sido ha demostrado que funcionaban tecnologías muy diversas pero que estaba funcionando aunque sea a nivel de prototipos ha servido para mantener un caldo de cultivo de gente que mantenía la antorcha de la tecnología que funcionaba y al mismo tiempo para digamos hacer un poco de lobby a nivel de también de diseminación de transferencia tecnológica también tenemos en España tenemos recursos ahora suficiente y hemos tenido un sector industrial al que se le ha convencido vía proyectos que nos han acompañado cuando ellos tenían que poner dinero en su bolsillo no era mucho pero tenían que poner un milloncito de euros en su momento en proyectos de demostración y lo han puesto y hay que mencionar a Bengoa ACS Seneir Ibertrola Acciona alguno que ha entrado después Sevillana que entró y salió gente que ha acompañado esto y que ha hecho luego su apoyo para que ocurra la realidad ahora es que tenemos para el 2013 habrá 2500 megavatios instalados que estas son las plantas de cómo van ahora mismo ya están conectados 382 pero esto cambia cada mes hay que actualizarlo esto lo hace ya una asociación por supuesto ha habido una asociación de prototipos solar que es la que mantiene esto y hay negocio y mantiene esto esto hay que mirarlo de vez en cuando y se van conectando de estas que están en construcción se van conectando pasan a la zona a la zona rosa constantemente ahora mismo en construcción avanzada están en torno a 718 megavatios y para el 2013 que tienen el compromiso porque han puesto la fianza y demás de conectarse a red antes de finales del 2013 hay todas estas estos 2500 megavatios que hablo la inversión total de todo esto es unos 15.000 millones de euros lo que se está moviendo es significativo a nivel de mucho más que planee y ese tipo de cosas en el resto del mundo también están ocurriendo cosas también a veces a nivel de tomar como ejemplo porque si ocurre en España ¿por qué no ocurre en otro sitio? esto está un poco obsoleto en Estados Unidos hay muchas más plantas están en torno a los 5 gigavatios de proyectos pero incluso cuando Obama menciona a España como ejemplo una de las cosas que tienen en mente es por un lado sobre todo la eólica también la fotovoltaica pero también esta tecnología y están viendo que las empresas españolas se están implantando allí las plantas americanas muchas de ellas la de 280 megavatios es de Avengoa pero también Torresol tiene allí sedes también Acciona ha comprado la primera planta americana de Solargenix la ha comprado es decir que son las empresas españolas protagonistas allí entonces de alguna manera estamos devolviendo el patrón anterior antes eran los alemanes los americanos que venían a invertir aquí ahora son los españoles que con esta cartera van a invertir fuera lo que pasa es que eso va a cambiar muy rápido o se espabilan o no va a ocurrir en el resto del mundo ocurre por lo que decíamos por esa conciencia medioambiental sobre todo porque el suministro de petróleo está demostrando ser muy variable pasamos de 150 euros a 30 muy rápidamente es muy inestable no sabemos especula mucho hace falta cosas que den estabilidad aquí el recurso no cambia cambia de año a año más o menos un 10% y la tecnología no cambia entonces se sigue cada vez más prestando atención a tecnologías renovables también a esta y sobre todo teniendo en cuenta eso que de alguna manera está de acuerdo con esa conciencia medioambiental que cada vez es más pujante aunque Estados Unidos no acaba de firmar Kioto y ese tipo de cosas pero cada vez eso cambia de administración en administración esta administración que tienen los americanos ahora es más proclive a firmar ese tipo de cosas esto hace que tengan digamos que organizaciones como Greenpeace o la que pertenecemos nosotros o la Paz de la Agencia Internacional de Energía tengan cifras realistas paradigma de 5 gigavatios para el 2014 ya en España va a haber 2,5 en el resto del mundo los otros 2,5 no es muy descabellado que los haya 5% de la realicidad mundial para el 2040 son cifras significativas lo que hablábamos antes del potencial de toda Europa con lo que puede suministrar una parte de Argelia es bueno como posible pero lo que es realista está bueno 5% de la demanda mundial para el 2040 es significativo es significativo ahora mismo en España el 17% es nuclear bueno pues si ponemos en España un 5% ya estamos compitiendo en algo significativo bueno hay muchas iniciativas mucho movimiento esto ya está obsoleto hay países que se están adhariendo digamos por zonas los que veíamos que tienen recursos donde se está moviendo pero también otros que no tienen recurso Gran Bretaña Alemania no tienen recurso solar pero tienen tecnología entonces están jugando un papel dentro de la solar termoeléctrica entonces bueno donde estaría la implementación esto sería la parte azul clarita esto va de abajo arriba Estados Unidos es la zona estaría España y esto es bastante realista estas son cifras de hace un año digamos entre comillas estudios previos de hace un año pero ya se está convirtiendo se está viendo que las expectativas se cumplen en muchos de los casos en algunos casos incluso sobrepasan como pasó en ciertos momentos de la eólica bueno en principio ¿quiénes son los actores? ya los he mencionado hay promociones a nivel empresas muchas ideas españolas ingenierías colectores hay un poco lugar para casi todo el mundo quiero pasar un poco muy rápido esto sería ¿cómo estaba en el 2000? ahora mismo a final del 2009 estaban 606 megavatios pero al final del 2010 lo que decía hay 1,3 que se van a conectar de los cuales ya el 59% es en España al final del 2009 solo el 30% de toda la electricidad termoeléctrica mundial digamos las plantas son las termoeléctricas estaban en España al final del 2010 será el 60% tenemos un par de años de ventaja que las empresas españolas no sé hasta qué punto son conscientes para ahora de ir metiendo innovaciones están diseñando plantas muy parecidas la siguiente a la anterior no están dando tiempo se diseñan plantas las que se están conectando a red se diseñaron hace 10 años también tiene que ver con el tiempo que tarda en desarrollarse un proyecto de estos digamos que hay que hacer una llamada de atención a que espabilen porque dentro de quizá dentro de 2 o 3 años sean los Estados Unidos los chinos los que entren a jugar un papel grande los chinos ya están haciendo pequeñas plantas y nosotros las estamos asesorando o sea que no hay competición aquí la globalización entra en todos los sitios en Estados Unidos alguna de las fotos de las plantas que tenían una de 5 megavatios esta de Fresnel la ponía de tipo Fresnel veis un concentrador fijo de canal parabólico pero con concentrador fijo estaba aquí la de Kimberlina esta es la que decía 364 megavatios implica esto son como 6 kilómetros esta se ve si veis una imagen de Google Earth veis la imagen sí que hay un cuadradito allí la podía haber traído pero vamos es impresionante ya se ve en satélite también las nuestras se ven en satélite esta es la que ha comprado por ejemplo Acciona es de Solargenics era la inició Solargenics pero Acciona lo que dijo me quedo con la planta y la tecnología entonces al mismo tiempo pues ya está desarrollando plantas con la tecnología que tienen allí pero sobre todo con el grupo de ingeniería etcétera pero esta es la que está en Nevada al lado de Nevada cerca de Las Vegas hubo un congreso y fuimos a verla después de en el norte de África pues hay unas cuantas plantas ahí se están integrando en ciclo combinado en la parte de precalentamiento donde la parte solar de una planta de 470 solo está aportando el 30% de la electricidad pero bueno es significativo para ir metiendo la tecnología allí entonces hay este tipo de plantas con ese esquema ISCC integrada de Solar Combined Cycle en la zona de Marruecos en Argelia y en Egipto estas dos las está construyendo a Bengoa empresas españolas esta es Solar Millennium una empresa alemana en fotos de plantas españolas la PS10 ya la he enseñado mucho que a veces parece algo místico por la atenuación atmosférica se utiliza también se puede utilizar aparte tiene aplicaciones como para fondos de películas si quieres tener una imagen de momento místico pues también lo puedes tener que ha salido creo en el año mariano estas son imágenes de PS10 y PS20 PS10 120 metros 160 metros de altura momento de stand-by del foco solar antes de entrar en el receptor más bien para la foto esto no se hace normalmente normal es ir metiendo los datos poco a poco y nos los metes todos y luego quemas la torre las dos plantas aquí esta es una imagen desde atrás PS10 habrá plantas la foto es que decía de Gema Solar la que es una planta circular que va con salas fundidas el receptor que hemos hecho junto con Sener en el que Ciema tiene también royalties y el receptor iría en esta parte es un campo de los datos circular que ya ha empezado a construirse ya están pinchando los datos ya están canteados conformados y esta es una imagen de la torre de hace un mes y medio esto va rápidamente cada día se están instalando el orden de 17 heliostatos en la planta son 2600 se tardará un tiempo se tarda casi un año en ponerlos todos y se tardará por eso decimos que para el final de 2012 es cuando se tendrá conectada la red en principio otras plantas están las cenasolagenis también más plantas aquí los dos tanques de almacenamiento este tanque de sal de sangre caliente tiene 35 metros de diámetro unos 15 de altura enorme de nitratos esta es una imagen romántica esta es una planta de Iberdrola en Puerto Llano estas nuestras instalaciones de la plataforma de Almería donde tenemos la parte experimental y aquí lo que es el precedente de generación directa de vapor hay un lazo pero esta es una foto de hace como 6-7 años aquí tenemos otro lazo ya de 2 en realidad tenemos un megavatio instalado ya térmico pero la planta va a ser de 3 megavatios eléctricos quiere decir que como 6 veces más unos 20 megavatios térmicos en principio fotos de cilindro de Fresnel en una planta australiana donde se hacía precalentamiento con Fresnel aquí una pequeña planta en Calasparra en Murcia de 2 megavatios de tipo Fresnel que está funcionando no sabemos cómo de bien porque no están contando nada y si no cuentan nada hay dudas era la expectativa pero está la planta la inversión está hecha y ahí está funcionando está puesta en marcha en el 2009 esto es una foto virtual pero ya de discos Stirling cómo sería de los discos aquí el bus inaugurando dentro de que bus cortó todos los la inversión en termo la inversión la cortó pero la foto sí que aparecía con la empresa Sex por eso había que sacarle las fotos para que le coja cariño porque ya sabéis que la proximidad hace el cariño esta sí que es la planta que hay en Puerto Llano en Villarrobredo con Infinia motor Infinia funcionando esta es la que tenemos esperanza que funcione bien está en fase de pruebas ojalá funcione es un disco de 3 kilovatios eléctricos y bueno pues es algo muy modular muy transportable si consiguen que sea rentable realmente tiene mucha proyección esta es otra foto de ella ¿cuántos son los costes? bueno aquí ya nadie sabe pero bueno las estimaciones que hacemos los que contamos un poco para poner en común ay perdón lo más más cara la fotovoltaica la termoeléctrica puede costar entre 10 y 25 céntimos ¿eso qué significa? pues con almacenamiento sin almacenamiento depende de qué hora depende de tal una incertidumbre enorme esto ahora aquí lo acotando pero comparándola con otra con la pequeña hidráulica con la biomasa con la geotérmica con la eólica pues estamos en torno de él ya en un momento dado podemos ser casi comparativos pero normalmente en valor medio estamos por encima la fotovoltaica realmente se ha echado para atrás ha empezado a ser más rentable están aprendiendo muy rápido dado que siempre se aprende en función de cuanto más rápidamente te despliegas economía de escala más rápidamente reduces costes ellos van por delante de momento ¿qué hacer nosotros? bueno aquí estaría la fotovoltaica estimada en torno a 33 céntimos que es lo que da la prima donde estaría si aprendiésemos en estas tecnologías en torno al 3% anual iríamos reduciendo costes de este modo también es verdad que los costes van en función de cuánto recurso tengo si estoy en España estaría en la curva rosa y si estoy en el norte de África estaría en la curva azul que tiene un 30% más de recurso de manera que la misma tecnología depende de donde la pongas y si aprendo pues voy aprendiendo ambas dos y voy haciéndome competitivo puedo llegar a los costes casi de producción convencional en torno a los 5 o 7 céntimos el kilovatio hora eléctrico ¿qué hacer para reducir los costes? meter las innovaciones en sistemas y componentes pero ya veremos habría que hacer mayores bloques de potencia para reducir también el coste específico de electricidad reducir los costes de operación y mantenimiento bueno la curva de aprendizaje en instalación de la primera planta PS10 a PS20 ellos han aprendido mucho han instalado mucho más rápido los ilustratos es decir que se aprende muy rápido porque son tecnologías muy fáciles digamos muy convencionales en ciertas cosas acabaríamos la presentación que da una imagen de aquí está aquí está la planta fabulosa de poder en el cual toda la vida en la tierra depende y aquí en Andalusia basada en radiación solar por 3,000 horas por año es la Plataforma Solar de Almería o PSA esta es una única europea test facility dedicada a crear prácticas solar sistemas que pueden deliver energía agua y procesos en la perspectiva para efectivas aplicaciones de energía de energía la PSA tiene un arma secreto concentración already well known are the possibilities of concentrating solar energy using focusing devices such as parabolic troughs parabolic dishes and power towers but to turn these possibilities into commercial technologies demands the committed input of a multidisciplinary team of highly qualified experts as well as state-of-the-art testing facilities the chance to pool human as well as physical resources led the spanish and german governments to develop the PSA a place where scientists and engineers from the spanish center for energy environmental and technological research CIMAT work alongside colleagues from DLR the german aerospace center as a seamless team to appreciate the success of this endeavor it is only necessary to look at some of the team's achievements we'll start with power towers where solar radiation is focused by heliostats onto a central receiver at the top of a tower solar power towers depend on two critical components the heliostat and the solar receiver as a result of a program at the PSA to develop low cost large area heliostats spain and germany have dramatically reduced costs from 300 euros per square meter to 140 euros per square meter without compromising performance and are now world leaders in this technology meanwhile an entirely new type of solar receiver has been developed and tested at the PSA the volumetric receiver this receiver uses air as a heat transfer medium and is designed for safety and simplicity it will be instrumental in the future solar powering of gas turbines and combined cycles parabolic troughs were the first solar concentrating technology to be used at commercial scale these trough systems still use an intermediate heat transfer fluid to bring the absorbed solar energy from the solar field to the power block where it is used to produce turbine steam the main goal of the DS project at the plateforma is the elimination of this intermediate step generating steam directly in the absorber tubes of the solar collectors the resulting increased efficiency and other planned optimization will reduce the cost of electricity produced in parabolic trough plants by 26% parabolic dishes can deliver the highest levels of concentration possible solar powered dish sterling systems have been successfully operated at the PSA for more than 35,000 hours cost reduction and unmanned remote operation are now the new development targets so far we have mentioned only one end product electricity but concentrated solar energy can be usefully deployed in other ways a significant thermal application is in desalination a project operated jointly at the PSA demonstrated the technical feasibility and reliability of coupling a multi-effect distillation plant to a parabolic trough solar field this plant supplies water needed for the PSA pilot plants the PSA also plays a role in space systems development providing an excellent European test facility which can simulate the thermal conditions experienced by space vehicles entering the earth and other planetary atmospheres meanwhile scientists at the PSA have come up with a solar answer to water and air contamination a serious problem associated with industrial and agricultural activity photocatalytic systems have been developed which use ultraviolet radiation to destroy some of the most difficult persistent organic pollutants in water or gas phase technology developments at the PSA have led to the commercial demonstration of this technology by a European consortium but technology is not at the center of the PSA's operations that position is reserved for people for education training and dissemination are an integral part of the PSA program each year 70 to 80 students teaching staff and researchers from all over Europe are hosted at the plataforma often supported by an EC mobility or research program in addition through participation in the international energy agency solar PACES program the PSA has developed strong links with the world's other top R&D facilities in the field and with potential technology supplier and user outside Europe as the 21st century opens the full scale deployment of solar thermal power technologies is rapidly becoming a reality driven by concerns with global warming and oil price instability no single organization or even country has all the answers the consortia bidding for projects underway in Spain Greece Egypt India and elsewhere are characterized by their global nature but you can be sure that Spanish and German companies are well represented PSA team members like the companies who test equipment at the site are now accustomed to finding their way through different customs languages and administrative systems yes they have learned to concentrate solar energy but they have gone one step further and have learned how to concentrate knowledge well 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 that's what I wanted to tell you if you have any questions Well in principle it's one of the options in principle use the rain there 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 a mechanism of a truck that moves through the camp and they have a couple of two or three weeks the plant reales one of the things with the suciedad you can lose the reflectivity you can go from 0.95 to 0.93 to 0.80 if you limpia you can achieve mayors efficiencies so if it is a tarea continuous you can limpia artificial using water but the concern is that you need about 0.2 liters per kilovatio hora producida para al menos eso incluso aunque tuviéramos en los ciclos convencionales sistemas de rechazo de calor con aerocondensadores necesitarías ese agua para limpiaje de espejos es viable en muchos casos lo que pasa que hay una variedad enorme hay estudios sobre todo de la agencia de energía tiene toda una tarea que es buscando aplicaciones industriales de la concentración solar donde identifica según la temperatura del proceso que concentrador necesitaría cuál es el óptimo económico sí que hay muchos proyectos de demostración lo que pasa que a nivel todavía de despliegue se ven en algunas cubiertas en algunas fábricas ya en España tuvimos en los años que esté tan presente a nivel de impacto económico pero sí que se hace el calor residual después del ciclo termodinámico sí eso se está utilizando hay dos ideas básicas una es hacer cogeneración para algún tipo de proceso sería desalación es una de las aplicaciones aunque los números salen a medias y hay un proyecto a este nivel de investigación uno de ellos lo tenemos en la plataforma solar de Almería utilizando multiefecto he puesto antes un esquema pero ya con el calor residual cuando está a 70 grados otra parte por ejemplo las plantas que están haciendo ahora no hacen nada con ese calor o sea que el vapor cuando se tira claro se tira que sería utilizable pues es una relación entre tengo que invertir dinero en montarme un sistema de aprovechamiento de ese calor cuánto me cuesta lo voy a aprovechar en función del uso que voy a dar a ese calor de momento las cifras no están saliendo pero a medio plazo habrá que maximizar el uso del recurso pero bueno Sí, el problema es cómo llevar el calor lejos siempre está ideado y sí 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 claro hay incluso aplicaciones de calentamiento del district heating esto ya hablan en países nórdicos pero bueno en países nórdicos no están donde hay mucho recurso entonces ¿cómo hacerlo? es decir bueno pero sí la idea es normal es muy normal es la idea de la cogeneración es decir que ya que me sobra calor utilicémoslo en algún proceso pero tampoco está muy claro cómo asociar porque tú tendrías que poner imagínate con el carro ciudad una industria pues yo qué sé de depuración o yo qué sé de uperización de leche o no sé muy bien qué proceso pero ya montas al lado de tu planta algo que necesita una infraestructura que tu planta no necesitaba la carretera los camiones levantamiento pero bueno sí que la idea es está viva y hay que ver en cada caso pero sí que hay estudios de qué plantas o qué digamos que aprovechamiento industrial se podría hacer en función de cada de cada rango de temperaturas y sí que hay demostraciones pero a nivel de real mundo real de invertir para que me va a salir las cuentas no lo veo todavía todavía no no está ocurriendo dependerá del precio el debate es muy interesante pero estamos totalmente fuera de tiempo yo os agradecería que si queréis hacerle alguna pregunta se la hagáis ahora en privado a él mientras que vamos recogiendo porque tenemos inmediatamente otra actividad a continuación tenemos al señor Alberto Lucci del CERN que va a dar una interesante conferencia y os invito a que os quedéis si queréis mientras le podéis seguir haciendo algunas preguntas a Félix Tellez gracias muchas gracias por la asistencia y por la atención gracias gracias